que él le había prometido que él ya lo tenía y lo puso debajo del ataúd los zapatos amigos los colgó en una cruz que anteriormente era una cruz de madera antes de salir del pueblo él cae sobre el lomo de su caballo prácticamente muerto amigos muy buenas noches a todos ustedes me encuentro en un pueblo aledaño de la ciudad de culiacán sinaloa méxico vengo a investigar una historia una leyenda muy interesante aquí en esta locación amigos pues ya lo ustedes lo vieron en el título la novia sentada porque la novia sentada pues aquí viene mi compañero el que va a relatar toda esta historia cómo estás compa iván buenas noches otra historia más por ahí de la cual hicimos las investigaciones de esta de esta tumba que tenemos aquí a nuestras espaldas amigos esta historia es una historia pues bonita pero triste puesto que esta historia se inicia hará aproximadamente unos 50 60 años atrás cuando una pareja de jóvenes deciden casarse por el amor que se tienen pero eran personas muy muy humildes eso trata la historia este igual quédense por ahí y no se lo pierdan como les digo es una historia muy completa muy llenadora moralmente por el hecho de cómo fue que se desarrolló todo todo esto y que hoy en día es ya una leyenda entre las personas y de hecho hay un corrido de esta de esta situación de esta tumba de estos personajes que no sé si esté permitido decir los nombres delante del ok el corrido se llama carrera contra la muerte la canta un grupo regional mexicano los tigres del norte habla de una persona que como les comentaba un un en sus vidas como matrimonio la persona se va está cuando llegan al altar llegaron prácticamente pues descalzos en aquellos años obviamente la situación económica estaba peor que hoy en día y el novio avergonzado apenado por el hecho de haber sido pues víctima de tanta burla por el por haber llevado a su amada en una situación tan precaria pues él decide en su orgullo irse a eeuu para buscar una mejor vida para ella y el resultado el desenlace amigos pues aquí quedó no sé si gustas pasamos pues vamos a ver y pues voy a presentar también pues usted ya lo conocen a mi compa rancés cómo estás invitarnos una vez más gracias a ustedes por acompañarme pues de hecho como dice mi padre pues una historia vaya que triste pero igual siento que muy bonita yo lo escuché a ese corrido la verdad que se pone la piel chinita y la escuché la historia más todavía amigos de verdad quédense espero que disfruten esta historia porque verdad lo que pasa aquí payasos es algo muy triste pero con un gran mensaje también lo siento yo así y pues yo no sabía esta historia la desconocía y hoy en la mañana en esta mente pues me agarré a escuchar el corrido realmente si la cantan los tigres del norte y pues muy bonito el corrido y también pues triste así es no hay más que tenemos la historia de cómo sucedieron las cosas y más que el hecho de poder tener la tumba de esta muchacha que fue la que bueno fallecieron de hecho los dos pero la historia bueno la tumba que tenemos aquí es de la es de la muchacha el muchacho pues se desconoce o se desconoce fue lo que pasó pero bueno amigos esta es esta es la tumba esta es la tumba así es es una tumba pues prácticamente ya muy muy vieja pero muy grande también muy grande de hecho para las construcciones que hacían antes era algo voluminosas y bueno pues iniciamos con la con la historia de cómo fue que se desarrolló todo esto después de que esta persona se va antes de irse para eeuu la muchacha le pide encarecidamente que no se vaya puesto que al al irse el ella no sabría qué hacer puesto que era muchísimo el amor que se tenían él con el corazón en la mano decide irse porque porque él deseaba de verdad darle algo mejor a su a su amada que una vida de miseria de de carencias en este caso y lo que pasó fue que ella al retirarse su esposo ella empieza a dejarse caer a tal magnitud de que su cuerpo empieza a resentir los estragos porque lo que me comentaba era que era una muchacha muy alegre pero cuando esto pasa ella no comía no tomaba agua empezó a perder la comunicación con las demás personas se volvió una persona muy sombría que prácticamente ustedes la veían caminar y era una persona un muerto en vida puesto que el dolor que ella sentía por el hecho de que su esposo estaba muy lejos y no no sabía de él no teníamos la accesibilidad que tenemos hoy en día de comunicación o sea un teléfono un teléfono celular no existía nada de eso pasan año y medio que es lo que me comentan las personas de aquí del pueblo a diferencia del corrido que dice que son tres años bueno fue año y medio que en ese año y medio ella empieza a dejarse morir prácticamente empiezan los deterioros de su cuerpo el problema que ella empezó a presentar fue un problema de paro cardiorespiratorio por el hecho del de que no estaba en condiciones saludables para poder pues seguir subsistiendo no por el hecho dentro de lo que cabe por su misma frustración de no tener a la persona que poseía quería con él con ella perdón cuando él llega aquí al pueblo él venía gustoso venía emocionado porque venía a ver a su a su esposa una vez más pero él venía con dinero tenía con un vestido blanco amigos y unos zapatos blancos que él le prometió el día que ellos se casaron en el altar juró que él le regalaría un vestido tan bonito que sería el sello que uniría sus vidas para siempre que con eso él le demostraba que él estaría con ella para toda la vida y cuál fue su sorpresa que al llegar lo que encontró fue un ataúd con su esposa adentro él en su en su tristeza llega empieza a llorar de una manera tan desconsolada que la persona que nos que me comentó esta historia me dice que era impactante el escucharlo llorar porque era un llanto no de gritos era un llanto de dolor pero calmado en donde su mirada se miraba prácticamente perdida en donde su cuerpo se miraba inerte nada más viendo el ataúd donde estaba pues su esposa justo en eso estaban todas las personas distraídas viendo cuando él empezó a hablar con su esposa adentro del ataúd y le dijo él que el vestido que él había prometido que él ya lo tenía y lo puso debajo del ataúd los zapatos amigos los colgó en una cruz que anteriormente era una cruz de madera que se había depositado aquí donde está esta cruz de color azul ahorita ahí dejó los zapatos de del mismo color que el vestido color blanco y él cuando estaba hablando con ella él le dijo entre sollozos pero con voz muy clara qué él deseaba conocerla en otra vida que esperaba en dios que le permitiera volver a encontrarla en otra vida porque en esta las cosas eran en esta vida perdón las cosas eran muy injustas que no era parejo para todos y que el amor por muy fuerte que fuera no respetaba como decía mi hijo el otro día la muerte no respeta a nadie y fue lo y fue lo que pasó en esta en esta historia pero se dio esta esta frase diciéndole a ella que él sin su cariño y eso lo dice el corrido muy claro no se moriría de viejo porque él sería para ella nada más no se dedicaría a otra persona no buscaría a otra pareja y espero los nueve días después de la sepultura de ella llegó aquí exactamente en donde estamos parados nosotros ahorita dejó nada más un arreglo de flores de hecho esta construcción que ustedes ven aquí esta construcción se hizo con dinero que él mismo traía de allá de eeuu y él se retira al lomo de su caballo entonces era el transporte habitual de por aquí se retira al lomo de su caballo pero cuando él iba saliendo de aquí del panteón dicen la señora que me comentó esto que se escuchaba como un cántico el viento empezó a soplar a correr pero se escuchaba como una como un cántico muy bajito muy triste y él empezó a irse al lomo del caballo antes de salir del pueblo él cae sobre el lomo de su caballo prácticamente muerto cae muerto y ella queda aquí no sé la historia de este muchacho donde donde lo habían enterrado yo estaba con la idea que era aquí enseguida pero no no es no es ahí aunque la aunque sean del mismo colores pero no 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 es no tiene nada que ver una historia con la otra pero bueno es esta es en sí la la historia de esta muchacha la novia sentada que aquí viene la parte o la la salecita que nunca falta que en ocasiones aquí en esta parte desde la entrada del panteón que estamos aproximadamente a 50 metros se alcanza a ver una silueta una silueta de color blanco con una persona sentada las personas dicen que es ella esperando la llegada una vez más de su amado para pues seguir juntos en la eternidad esa es la historia una historia muy bonita muy triste y que no lo vas a creer pero subiendo una mujer sentada pero bueno pues si es si es ella pues que descanse en paz encuentre la paz que tanto deseaba y que si su amado está con ella bendito sea dios nada no me queda otra más que cerrar esta historia con lo que siempre les he dicho cuiden al ser amado cuida a su familia pero para que ustedes puedan hacer todo eso y es una frase ya casi mía para que ustedes puedan hacer eso amense primero ustedes mismos y poder entregar ese amor a los seres que amamos quedó sin palabras que qué bonita historia después también que triste esto si ustedes tienen nada a su esposa su esposo amelo para toda la vida amigos a melón porque la vida es muy corta sabemos que nos vamos pues qué bonito es irnos y regresar pero pues a mí se me hace que ya nunca regresamos compañero así es que ya nunca vamos a regresar pues hay que disfrutar la vida a lo máximo a sus como lo vuelvo a repetir a sus seres queridos amelo ame la verdad y sobre todo contigo hay que amarse uno mismo empezar a a quererlo nosotros mismos para poder transmitir eso a las otras personas si nosotros no nos amamos si nosotros vemos vivimos en la negatividad jamás vamos a poder transmitir eso hacia las demás personas se pone la piel chinita la verdad compa iván pues pues ya lo dijiste te iba a decir porque la mujer sentada pues ya dice que la gente de la silueta aquí de ella sentada yo la verdad pienso que más que esperar a su amado es como pues un significado de que ella ya está descansando que si fuera diferente pues no nada más estuviera sentada estuviera penando buscando en los rincones en algún lugar a esa persona que a estas alturas sé que estás sé que sabe que sí llegó y que está con él sí y pues de tanto amor que se tenían pues esta mujer se lo llevó porque tú dices que iba en el caballo no alcanzó a salir del pueblo de hecho el pueblo no mide más de cinco kilómetros de largo y al lomo de su caballo él fallece igual como te digo puede ser que haya fallecido por algún infarto puede ser que ella haya venido por él la incógnita pues ahí queda amigos y ustedes toman y tienen la última palabra correcto pues amigos qué bonita qué triste pues ya fue todo compañero pues todo la historia muy bonita muy interesante compañera lorena jacobo está comentando que se miraba pues se miraba una silueta de una mujer de una mujer se va a hacer que sea ella que esté aquí con nosotros nosotros estamos con ella me pone la piel sí pero cuando yo me acerqué se ya se me perdió por eso ya no la ya no la enfoque pues yo creo que también aquí si trae las veladoras pues le dejamos una aquí a ella sí hay que dejarle para darle luz vea pues hace poco fue aquí en méxico el día de muertos y parece que no fue visitada como que ya no existe el ser amado con ella ya lo demás es irrelevante así es pues amigos nos vamos hay un principio pues y también tiene que ver el final el equipo es van a seguir a mis compañeros en todas sus redes sociales hacen y se hacen las exploraciones investigaciones y como esta historia muy interesante historias historias relatos leyendas de diferente índole no nada más enfocadas en lo paranormal pero sí adentrándonos un poquito en la ideología de las personas para poder llevar un contenido más completo el hecho de comprender las historias de las personas que están sepultadas no nada más el que hayan muerto y anden divagando pues es un contenido pues que se ha venido manejando estamos tratando de llevar en este caso en nuestras páginas esto para tratar de abrir un poquito la conciencia en las personas y entiendan que no nada más se trata de vivir también se trata de que algún día vamos a morir y es decisión de cada quien como como vamos a terminar y la vida es muy cortita hay que vivirla lo máximo hay que amar para ser amados así es ok amigos pues de todas tus redes sociales para que te sigan lo que sí amigos mi página de facebook es no respires oficial a sí mismo es el igual en youtube son las únicas dos redes que estamos manejando por allí y de entrada pues amigos antes de salir de esta transmisión pues un agradecimiento para ti para Lorena que nos hicieron el favor de invitarnos a contarles esta historia una historia muy bonita muy triste que en ocasiones hasta te gana el nudito en la garganta pero bueno esperemos que lo disfruten muchas gracias gracias compa Ramses para que te sigan todas tus redes sociales pues amigos pueden seguir mi página de youtube como soy Ramses en facebook me encuentran como soy Ramses e instagram yo soy Ramses ok amigos pues aquí abajo voy a dejar todas sus redes sociales y pues acá abajo también voy a dejar pues el corrido de esta de esta la novia sentada quien como se llama el corrido se llama carrera contra la muerte la cantan los tigres de la desde el norte bueno todavía la cantaban sigue saliendo por ahí los videos hay para que vayan a escuchar el correo está muy bonito pues amigos si te gustó este video pues dale me gusta suscríbete y activa la campanita para que te llegue las notificaciones cuando suba un nuevo video porque vienen videos muy interesantes para todos ustedes nos vemos hasta la próxima hasta la próxima